Y también queremos contarles que en San Cristóbal hay más de 17 mil empresas entre pequeñas y medianas y que el sector, por ejemplo, el segundo más fuerte es el del comercio. Allá estuvo nuestra compañera, la periodista Evelyn Lanzola, y aquí les contamos cómo le fue. Los pequeños comerciantes somos aguerridos y tenemos siempre la disposición de todos los días de salir a trabajar y sacar a nuestras familias adelante. Los comerciantes de la localidad de San Cristóbal tienen todas las ganas de recuperar sus negocios. La mayoría son micro y pequeñas empresas. Según información de la Secretaría de Desarrollo Económico, en comercio hay 6 mil 949 microempresas, 56 pequeñas y 6 medianas. Cómpenle al comercio local, cómprenle al comercio de su barrio, que así todos saldremos adelante. Se ve un movimiento, al menos ya la gente sale, se ve un poquito entre los almacenes. En el sector de servicios hay 7 mil 705 microempresas, 59 pequeñas, 9 medianas y 4 grandes, convirtiéndose en uno de los mayores generadores de empleo para los habitantes de los 211 barrios que conforman la localidad. Luchamos y vamos para adelante, porque con ganas que uno echa para adelante. Porque si uno echa, ay, que no, me voy a echar a morir, que porque no puedo, no. Nosotros estamos luchando. En Industria, San Cristóbal cuenta con 4 mil 491 microempresas, 62 pequeñas, 7 medianas y tan solo una gran empresa. Los sectores que tienen menor desarrollo son el agropecuario y minería. Las ventas están, pues, al principio estaban bajitas, ¿no?, pero ya ahorita están subiendo. Esperamos que se reactive la economía porque eso es lo que nos tiene fregados, la verdad. La localidad hace esfuerzos por organizar el comercio y hace campañas para que los informales hagan un uso correcto del espacio público, porque generan inconvenientes al invadir la calle, quitando el espacio a los carros y a los peatones.